¡Nicolaza! ¿Cuántos platos criollos haces con Cubito Maggi? Te hago seco, champainita, con su papa rellena Salto de pollo, su estofado, con su ajito y gallina Con su cubito Con pollo, su sequito y también carapulcra Tamalito con oyuquito, o su lomo bien taipa ¡Sabor! Ponle Cubito Maggi ya, quiero más, quiero más Ponle Cubito Maggi ya, que quiero repetirlo Cubito Maggi le pone más sazón a los platos peruanos ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias!